Ahí vemos las nuevas calles que le está sucediendo y el donde está pasando en las nuevas carreteras que les doy a entender que wow, están bellísimos también, pero se ven como las curvas y ahí va el GTR, es algo random, nada más que los gráficos como se ve noche, madre mía, que preciosidad de videojuego. Yo estoy enamorado de este juego, chicos, yo estoy enamorado, de verdad me encanta el paisaje, todo, 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 todo me fascina de este juego, realmente aquí es lo que me tiene como loco este juego y yo estoy wow, esperando y ansioso que salga mucho antes de este juego. ¡He he! ¡He! Sin el YouTube se habla Jordan Kesey y bienvenidos a un video más de Truck Simulator 2021, Truck Simulator Tony, Tony Juan y bienvenidos a este juegazo de Tassimob, creador de Car, Park y Multiplayer y es que sí chicos, tenía varios días de no subirles información y como ustedes saben, Tassimob prácticamente brinda información todos los días de este juego, prácticamente da información todos los días sobre este juego y realmente cosas que nos vuelan la cabeza. Como pudieron ver en el título, nuestra propia granja, vamos a analizar varias imágenes, vamos a tocar, vamos a tocar muchísimo, muchísimo tema porque hay muchísimas imágenes para tocar, hay muchísimas imágenes para ver, hay muchísimas imágenes para que podamos analizar y tener una especulación más clara sobre el juego. Aclarando, también les voy a decir para los que me preguntan la fecha de lanzamiento del juego, aún no se sabe con claridad la fecha de lanzamiento, ¿por qué? Porque aún se está trabajando, como les di a entender en el video, bueno, pues hace como 4 videos, 2 videos de hecho, se está trabajando en la parte del tráfico para ya sacar el juego, cuando se termine de trabajar en la parte del tráfico y si no hay ningún error más en el juego, pues se lanza el juego en la beta. Pero, mientras ahorita, pues se sigue arreglando el tema del tráfico, no se sabe hasta cuándo, hasta que terminen de arreglar el tráfico. Para los que me preguntan cuándo sale el juego, bueno, sale cuando se termine de arreglar el tráfico. Dices tú, ¿y cuándo se termina de arreglar el tráfico? Bueno, pues para cuando nadie sabe, realmente cuando lo terminen pueden haber más errores. Pero bueno, chicos, ya mucha parla. Les voy a explicar el día de hoy todos esos temas. Recuerden que en la descripción del video está el ad, como tal, los créditos de Tassimo, que me corresponde toda esta información, toda esta hermosísima información. Por si gustan ir a seguirlo en Instagram y por si gustan ir a suscribirse a su canal, pues ahí les dejo arroba Tassimo en la descripción del video. Así que arrancamos con este video, chicos, y les voy a poner la primera captura, chavales. Miren, vamos a tocar la primera captura, que es esta. La primera captura es este camión. Vamos a tocar la primera, vamos a ir subiendo de nivel poco a poco. Estamos viendo esta captura, una captura muy hermosa con un camión, con un camión cisterna como tal. Nos da a entender que es un cisterna, un camión que trae un líquido, ya sea gasolina, ya sea petróleo, ya sea cualquier cosa, pero trae un líquido. Así que es un cisterna como tal. Analizando esta imagen y viéndola bien detalladamente, se ve que está en un puerto. Se ve que es un puerto muy extenso, muy todo. Aquí podemos ver los controles del juego. Dediquémonos un poquito más a la parte de los controles. Ok, veamos los controles del juego. Vean ustedes la parte de los controles. No sé, me gusta mucho la parte del volante, la parte de la velocidad, el velocímetro, la parte de que esto la luce, cómo va. Todas las estadísticas del camión me gustan mucho, el freno. La palanca me gusta que es un poco minimalista. No sé si la estén viendo. Que es como que, sí, me gusta que es como que jala aquí para freno de emergencia, la palanca de freno, por decirlo así. Es un poco bueno. La cámara del juego, sí, no me gustan muchísimo los controles. Sí, se les agregaría yo unos mejores controles porque sí, ahí les falta uno que otro controlito hermoso. Ok, entonces también nos vemos la parte de arriba, que es la parte de configuraciones. Está chido, eso está bonito. Ok, seguimos con lo otro y es que ustedes también pueden ver ahí la parte del, como tal, el muñequito este. Esto me gusta, que hayan muñecos o está trabajando, como en otros juegos que ya lo existen, como el Warthrack. Pongo mucho ejemplo al Warthrack porque son cosas que se parecen al Warthrack, pero obviamente súper mejoradas y con una calidad gráfica estupenda. Bueno, resulta y casi cuenta que esto se ve mucho, mucho más genial. El lombrecito trabajando, los baños ahí, como tal. Esto me encanta, la parte del camión, un camión antiguo, que realmente no sé cuál modelo es, pero sí se nota que es un camión antiguo. Y eso me gusta demasiado del camión. Entonces ya analizamos esa imagen, chicos, así que seguimos con la otra. Porque sí, vamos a ir poco a poco, vamos a ir subiendo de escalas. Y la otra no es una imagen, sino es un pequeño video que nos da a entender que es como la parte de la calle, la parte en sí de lo que es el auto pasando. Si podemos ver es un GTR, no entiendo que va a haber un GTR en ese huevo. Si el digo a entender, es que Tassimov da a entender unas cosas y luego da a otras. No sé, parece un GTR o no parece un GTR. Ahí vemos las nuevas calles que él está sucediendo y él dónde está pasando en las nuevas carreteras que les doy a entender. Que wow, están bellísimos también, pero se ven como las curvas. Y ahí va el GTR, es algo random, nada más que nos quería mostrar el Tassimov. Pero ahí podemos ver el GTR pasando. Y se vemos un poco y apreciamos el mapa como tal. Continuamos con la otra imagen chicos, para ir subiendo de nivel. Y que la otra imagen, ¿cuál es? dirás tú. La otra imagen es la parte de la granja. La granja que yo les voy a entender. Y es que sí chicos, esta hermosísima granja. Wow, 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 wow. ¿Saben qué? Les voy a mostrar de una vez la imagen. Vean, bueno, ya saben, ya están viendo. Esta granja, la parte de atrás del reactor. Me encanta demasiado, me encanta demasiado. Como se ve todo, el maíz, todo sembrado, todo, 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 me encanta. Ya se ve al fondo, no sé, un camión, otro tractor, las casitas, las casas como tal de las granjas. Todo esto me encanta en este juegazo. Y es que sí, obviamente todo esto tiene que ser realista. Porque obviamente es un juego de ese estilo. Yo pienso que este juego va a ser un estilo Farming Simulator. Pero aún con más cosas. Dirás tú, ¿cómo es cosas? Un estilo War Truck Driving Simulator. Y otro estilo Farming Simulator. Y entre un poco, o sea, un poco de todo. Es lo que va a ser este juego y es lo que me encanta. Que no se va a dedicar a una sola cosa. Si no, te hacemos play eso por aquí y le hizo por acá. Le hizo por todos lados, ¿me entienden? Al punto que voy, chavales. Eso es lo bonito porque me encanta. La luz, los gráficos, como se ve noche. Madre mía, qué preciosidad de videojuego. Yo estoy enamorado de este juego. Chicos, yo estoy enamorado. De verdad, me encanta el paisaje. Todo, 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 todo me fascina de este juego. Realmente, ¿qué es lo que me tiene como loco este juego? Y yo estoy, wow, esperando y ansioso que salga mucho antes de este juego. Realmente, yo les voy a entender y ustedes dirán las imágenes. Que hoy en falta una, que les voy a enseñar ahorita. Esas imágenes me encantaron. Realmente, el juego es lo que nos da a entender y todo el proceso del videojuego. Wow, cada día se viene más. ¿Les gustaría? Les voy a pedir una opinión a ustedes. ¿Qué les gustaría? Que yo les traiga información todos los días de las pequeñas y cosas que nos traiga, o así. Una vez por semana, de todo en general. Porque es que, si nos da una vez por semana, sí nos daría un video de 14 hasta 15 minutos. Pero, ya saben que yo prefiero sacarle un video todos los días. Sí, salen cosas importantes porque todos los días nos están mostrando imágenes. Ojo, ayer y hoy no nos ha mostrado nada nuevo. Días, pero entonces estas imágenes y todos estos videos prácticamente la pasó como dos días todos. Ojo, ¿será un presentimiento? No será, no sé, una pista de que pronto se venga el juego. Y que no lo ha mostrado porque no quiere darnos tantos spoilers del videojuego. Madre mía, chicos. Nada más les digo algo. Ahorita nos estamos diciendo, ay, quiere el juego. Pero cuando nos estamos jugando el juego, nos vamos a decir. Tú bien me acuerdas yo cuando yo quería este juego y el día de hoy salió. Y es que, bueno, también se me olvidó decirles que ustedes al fondo del video están viendo un trailer. Como tal, ciertas funciones del juego que va a tener el juego. Esto, creo yo que se cambió en algunos aspectos. Pero sí, prácticamente para que se den una idea de cómo va a ser el videojuego. Que está hermosísimo. Este videojuego que ustedes vean al fondo es el mismo que este. ¿Ok? Además continuamos con la última imagen, chicos. La última imagen que es la preferida. Para mí, la mejor imagen. Dirás tú, ¿cómo es la mejor? Esta imagen, chicos. La de la miniatura. ¡Wow! Chavales, qué hermosura. Qué preciosura. Esto podemos ver ya ahora sí. El tractor a un perfil, a otro perfil. Podemos ver la granja. Podemos ver todo. Pero lo que me mata la cabeza es como yo les dije. Que es un estilo como Farmer Simuladro. ¿Por qué dirá esto como un Farmer Simuladro? Porque este estilo nos da a entender que el juego tiene muchas variantes. El juego tiene muchas cosas. Y esto ahí es donde nos daban ver que el juego tiene muchísimas cosas. Y que una de ellas es que pudiste usar un tractor y el otro al mismo tiempo. O sea, dejaste un tractor prendido, te sales del juego y te vas al otro tractor. Dirás tú, pero vas a Car Parking. No, en Car Parking no se puede eso. Y esto que tanto pedimos nosotras. Esto se me imagino que las cosas, las tractores, las cosas van a estar en el juego. De verdad, que esto pueda estar en el juego directamente. Y que no necesariamente tengamos que ir a la parte del menú para escoger un tractor o cosas así. Eso es lo que me mata. ¿Por qué? Porque hay dos tractores prendidos al mismo tiempo. Como ustedes pueden ver las luces encendidas. Eso es lo chido. En la parte del maíz. Donde podemos ver todo el camioncillo antiguo y todo el otro tractor al fondo. Eso nos da a entender todo este juego. Y es lo que me muere la cabeza de lo que está haciendo Tassimop con este videojuego. Que wow, Tassimop te la está rifando. Madre mía, Tassimop, chaval. Qué hermoso juego. Discúlpame Tassimop, pero te queremos. Te queremos con este juego pronto, Tassimop. Te queremos jugar este juego. Queremos este juego lo más antes posible. Por favor, Tassimop, sácanos este juego llamado Truck Simulator 2021 lo más antes posible. Please, porfa, por favor. Ciao. Madre mía, chicos. Yo de verdad estoy ansioso de probar cuanto antes este juego. Y es que analizando todas las imágenes les voy a entender que es un estilo de cada cosa. Es un estilo de Car Parking. Es un estilo de Farming Simulator. Es un estilo de War Truck. Es un estilo de American Truck. Es un estilo de todo. Como voy a entender, Tassimop no va a ser solo de camiones. Va a ser un estilo con American Truck. Pero con muchos más mods. O sea, wow. No, 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 no. Es lo que me vuela la cabeza del juego de Tassimop. Y no, 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 no. De verdad, yo estoy ansioso. Chicos, ok. Aquí les voy a mencionar una cosita. Y quizás sí se las voy a mencionar para quienes nos llegaron a este video. A esta parte del video. Se supone que para este videojuego va a tener multijugador. Y quiero que ya los que llegaron a este minuto nos demos la idea de cómo será el multijugador. Y quiero que me comenten cómo piensan ustedes, si llegaron a este minuto en video, que va a ser el multijugador. Porque yo estoy ansioso de que cómo va a ser el multijugador. Yo de verdad estoy ansioso, comiendo ansias, de cómo va a ser el multijugador de este juego. Porque sí, efectivamente, chicos, el War Truck Simulator con Internet One 2021 va a traer multijugador. Aquí nos preguntamos cómo sería este multijugador. Pienso que es una especie de multijugador como para transportar cargas, hacer tipo con boys. Y hacer, porque en esto no existen rodadas, chicos. En el tema de camiones no se les llaman rodadas, sino se les llaman con boys a los que cuando se juntan todos los camiones y hacen así. Pero acuérdense que no solo va a haber camiones. Vamos a poder trabajar, si es un juego que se vaya a poder trabajar, como les voy a entender en el Farming Simulator. Que se trabaja, como ustedes pueden ver en las imágenes de las granjas. O sea, si es un juego que se va a poder trabajar, a lo que yo voy a entender es que si en este juego se va a poder trabajar. Ok, todo chido. Pero, si se va a poder trabajar, nos dan a entender que junto con tu amigo puedes trabajar en la misma granja. Eso estaría chido, ¿no creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué ustedes me dicen? ¿Qué piensan ustedes, verdad? Eso estaría muy, muy chido. Todo estaría genial. ¿Por qué? Porque realmente les debería entender lo que es el multijugador. Ojo, esto es lo que nos ha dicho Tashimov acerca del multijugador. Que para este juego va a tener multiplayer. Tal vez no en la versión beta, porque si es una versión para probar la palabra dice beta. Pero tal vez para un futuro, si la vayamos a probar. Entonces chicos, les di a entender todo el tema de este videojuego. Que está, como si son los chavales, muy genial. Simplemente nos toca esperar ahora cuando se vendrá la actualización. Perdón, el juego, la versión beta de este juego para probarlo. Y nada mis chicos, yo creo que yo voy a dejar el video por aquí. Mi nombre es Jordan Gelsa. Recuerda de dar su like, suscribirse, activar la campanita y compartir el video con quien tú más quieras. Ya sea en grupos de Facebook, Whatsapp, Telegram, Instagram o Discord. O Facebook, donde tú quieras, pero comparte el video. Ya sea así, sea con tu amigo, hasta con tu ex, hasta con tu crush. Eh, te estoy dando tips ahí para que lo hagas. Nada muchachos, yo voy a dejar el video por aquí. Mi nombre es Jordan Gelsa. Y recuerden, si otros pueden, porque tú no. Y nos vemos en la próxima. Bye.